En serio hablaremos de la reseña de Transformers Age of Extinction, lo cual creo que ya no me van a poder ver con los mismos ojos que me veían antes después de ver esas abominaciones, pero bueno, les haré cambiar de opinión cuando sepan lo mala que es Transformers. Ok, déjenme pensarles, me es un poco difícil para mí de explicarles lo mala que es Transformers sin espolearles todo porque no ha salido aquí en México, yo tuve que ir al paso a verla porque no me aguantaba por el simple hecho de que hay Dinopods, yo amo a los Dinopods, o sea, T-Rexes, Stegosaurios, Triceratops, Terodactylos que se pueden transformar y hacer en Transformers son, wow, es como el sueño de cualquier niño, pero en la película fallan miserablemente en ejecutarlos bien. Ok, esta película, hagan en cuenta que Michael Bay dijo que iba a ser la primera de una nueva trilogía, yo no la creí porque de que, ay, sí, cómo pueden hacer una trilogía con, o sea, una trilogía con un nuevo equipo de Transformers y así, y efectivamente sí es el principio de algo que va a ser asquerosamente malo por el simple hecho de que esta película no entrega nada. Te puedo contar toda la película en este momento y no te puedo espolear nada que tú ya no sepas por el simple hecho de que viste el trailer y el primer trailer, ni siquiera un trailer nuevo o el último trailer o algo así. Otra de las cosas pésimas de esta película, haga cuenta que tiene un product placement por toda la película, se la pasan dando marcas así a lo exagerado. A lo exagerado, ¿se acuerdan como la película de Guerra Mundial Z donde Brad Pitt está persiguiendo zombies y de repente ve una máquina de Pepsi y se toma una Pepsi en cámara lenta? Pues aquí hay como esos tipos de mercadotecnia, pero así más descaradas, lo cual a mí me molestó mucho. Pero bueno, ya volviendo así en los Transformers, los Decepticons y los Autobots, fallan asquerosamente en entregar la sensación que en las películas, en las primeras películas, pues te daban. Para empezar, hagan en cuenta que Optimus Prime está totalmente renovado, tiene una nueva armadura, un nuevo cuerpo, una cara y está raro porque ahora está flaco, o sea, ni siquiera está chido. Está hasta marcado. Y está lleno de defectos. Un gran ejemplo de esta película y se los juro fue algo que me hizo enojar tremendamente. Hay una escena de la película que es cuando lo encuentran al principio todo dañadito y dice, oh, tengo que buscar a un Autobot médico para que me cure. Y ya hagan de cuenta que se van y como de la nada, pum, 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 se hace bien y se mejora todo solito la otra vez y ya no necesita médicos y ahorita está todo bien. Yo me quedé, ¿qué? Pues si necesitaba un médico porque de repente, ay, sí, se hizo Autobot todo solito. Otra cosa es Bumblebee. Bumblebee se supone que ahorita ya está en su fase rebelde, quiere ser el líder de los Autobots y la verdad solo la está regando y está haciendo cosas como que estúpidas a propósito, que tratan de crear un poco de argumento y tensión entre los Autobots, pero en realidad fallan miserablemente y hasta hacen que te caiga mal Bumblebee. Yo creo que lo más desgarrante es el hecho de que Mark Wahlberg falla en entregar una actuación buena. Es totalmente patético y los nuevos humanos que te presentan son totalmente patéticos, inservibles y tiendes a odiarlos horrible. En serio, yo no creí que fuera a pensar esto, pero en cuanto salí de la película pensé, wow, extraño a Chela Beauf y a los Witwicky. Así de mala está. Hay que dar cuenta que esta película dura tres horas, tres horas de bla, 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 bla. Y las grandes escenas de acción se ven todas en el tráiler. Los Dinobots salen cinco minutos al final y ya, no los vas a ver nunca más otra vez. Dejan todo abierto para una nueva película, o sea, los villanos, nunca vas a saber quiénes son todavía. El argumento principal, no sabes qué pasó o para qué servía a ciertas cosas y no, es un asco. Y los villanos, pues, reviven a Megatron otra vez y eso ni siquiera es spoiler, o sea, pasa al principio de la película para que otra vez Megatron siga ahí. No, no, yo honestamente estoy tremendamente decepcionado con esta película. Si no tienes previo conocimiento a las tres primeras, pues en realidad no te perjudican absolutamente nada porque trataron de borrar toda la existencia de esas películas. Y lo lograron porque borraron hasta todos los personajes. Todos los personajes que sobrevivieron ya no están. Se supone que ya los mataron o desaparecieron misteriosamente. Y los únicos que es, es Optimus Prime y Bumblebee. Y ya, la única cosa que es buena esta película, el único como que aire fresco, lo que vale la pena salvar esta película es la actuación de Stanley Tushy como el dueño de una compañía que hace cosas robóticas, que en serio fue su actuación lo único que me hizo reír y lo único que me hizo esperar más de la película. Pero fuera de eso yo le doy esta película, digamos, si la estamos rate de cinco estrellas, le doy media estrella. Así de, así, lo siento Mariana, es que es mala, es muy mala. Lo siento chicos, es mala y tediosa y en serio. Pueden ir al baño media hora y pueden volver y no pasa nada. Así de mala es. Así que chicos, discúlpenme por darles estas malas noticias. Así que mejor en lugar de enojarse conmigo, piensen otra vez que yo traía la peluca de Jackie y a lo mejor se hacen reír porque Transformers es muy mala. Ok, lo sé. Síguenos en nuestra página de Twitter, Facebook y hasta la próxima.